¡Suscríbete al canal! 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 Oye que sabor Y el saludo cariñoso esta noche Para el marido Para Sebastián El bonito Fernández que está cumpliendo años Y su nuevo novio Echando otro más Claro que sí Con plata cualquiera Piquetera mata Galán chato Y seguimos, seguimos, seguimos El saludo Después de mucho tiempo Para una amiga Para mi amiga la Cucú Y su nuevo novio cabezona Que lo que sí Para mis amigos de Villa Primavera Aguántela Francisco Para el primo Ascendimos a la Federal C Papá por siempre Ey, 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 ey Esta es Zumbia Esta es Zumbia La bienesí Para Lucas Y su nuevo novio Echando Otro más ¿Dónde? Pero qué bonito Y uno bonita Otro bonita Yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres solteras? Las manos arriba ¿Dónde las mujeres solteras? Las manos arriba Si son solteros Las manos arriba Si son casados Las manos arriba Soy soltero Yo lo que quiero Soy soltero Yo lo que quiero Porque esto Sigue, sigue, sigue Sigue ventura Ey, 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 ey Y como siempre Saludando A todas las chicas fanáticas Esta noche cabeza Y te lo canta Manceno Ay amor, Edicen Ay amor No te imaginas Cuántas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada ¿Qué cosa? Desperté Llorando como un niño Eres tan cruel La impotencia El saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú mi amor Y que tú eres mi destino Y esa noche con las manos arriba Dicen Hoy buscaré amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la piel del amor Y así sentirme vida Y que se escuche fuerte, fuerte, dice Hoy buscaré amor La forma que un día Quieras estar aquí conmigo Para beber la piel del amor Y así sentirme vida Con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Esta es fiesta, fiesta, aventura El saludo de esta noche Para las chicas de la barra Como siempre Para mi amiga Susana Y todas las chicas Arriba el campo quitano Para los amigos de Rosario de Lerma La gente del Carrín Chihuahua La gente de Cerritos En el Valle de Lerma Para los amigos de Villa Primavera Esta noche cabezana Aguantela Francisco Aguantela gente La gente de Villa Primavera Arriba, arriba Dicen Muchísimas felicidades Vamos Villa Primavera Y que suene Y que suene Y que suene aventura ¡Cambia! 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 Villa Primavera En la Pederal Sechando Voces de Sabor Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Vamos todos a bailar Conventura Tópica Y seguimos Seguimos de fiesta esta noche Seguimos bailando ¿A dónde están las manos arriba? El que no hace palma que avisa El que no hace palma es un aburrido Yo quiero saber ¿Dónde está la gente fiestera? Y toda la manito arriba Y toda la manito arriba Soy soltero Soy soltero No quiero escuchar El Zapucay de los solteros Quedan solteros El saludo para mi amigo Sebastián Fernández Muchísimas felicidades ¡Feliz cumple! Seguimos de fiesta Porque suena en vivo La máquina cartera Ventura 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 Y su tropicale Ventura 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 ¡Fiesta y sus tropicales! Yo quiero saber ¿Dónde están los hinchas del River Con las manos arriba? ¿Dónde están los hinchas del River? Y los hinchas de Boca Con las manos arriba Arriba ¡Chato! Y las palmas Las palmas ¡Feliz cumple! 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 ¡Foliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Séguimos de fiesta! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! En la supercarpa de Miguel, sonar presente el chato Las manos arriba de toda la gente pietera A ver, y toda la manito arriba Y toda la manito arriba Soy soltero, soy soltero El grito de todas las mujeres píjate Vamos a las chicas de la barra ¡Fiesta, fiesta! La cubierta hizo sonar, mi gente quiere bailar Y si me pongo a tocar, esa noche gozar La cubierta hizo sonar, mi gente quiere bailar Y si me pongo a tocar, esa noche gozar ¡El saludo, chato! Para que lo bailes a lo ver esta noche ¡Una vueltita! Si me piden la cumbia Yo te traigo mi cumbia Si me piden el sabor Aquí te traigo mi cumbio Si me piden la cumbia Yo te traigo mi cumbia Si me piden el sabor Aquí te traigo mi cumbio Y todas las manos arriba Y todas las manos arriba Las manos arriba Aceleran un poquito, chato Aceleramos un poquito más de ritmo, amigo Porque si bailaste cumbia ¿Por qué no te bailás un cumbión, mi amor? Para que lo baile mi amigo Francisco Casimiro y su señor ¿Otra más? ¡Ajá! Seguimos de fiesta, amigo Seguimos bailando Presentando al sobaquero mayor ¡Ventúra! ¡Ventúra! Y su tropical ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Eh! ¡Hitmo siempre! Con pulón de producción de presenta ¡Cucha! ¡Au! 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 La noche la escucha no te incrementa La rumba y la guacharaca hace vibrar mi corazón El sonido de timba que se mueve a cualquier bailador Y por eso yo le canto a todo el mundo con sabor de amor Cumbia, cumbia, siempre cantaré Cumbia, cumbia, hasta amanecer Cumbia, cumbia, no me cansaré Cumbia, cumbia, hasta que el cuerpo aguante El saludo para los amigos de Guaypiquina presenta esta noche Seguimos en fiesta, ¿a dónde están aquí te soltira? Los solteros que levanten la mano bien arriba Los que no le pidan permiso a nadie Los solteros que no se van a cazar nunca, nunca, nunca Y sube la mano 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 y sube la mano. ¡Arriba! ¡Arriba! Y como siempre saludamos A todos los banchos del Valle de Erma ¡Claro que sí! Óyeme pa' cual amarrame la banca Óyeme pa' cual encima me la banca Óyeme pa' cual amarrame la banca Óyeme pa' cual encima me la banca Óyeme pa' cual el que se va pa'l otro lado Óyeme pa' cual el que se va pa'l otro lado Óyeme pa' cual se la llevan los rateros Y la llevan los rateros como Sebastián Chato A los amigos de Villa Primavera Comenzana Seguimos, 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 seguimos Y sube la manito arriba Y sube la manito arriba Los hinchas de Rive Los hinchas de Boqui esta noche Y todo haciendo palma Las palmas, las palmas, las palmas Las palmas, las palmas arriba Porque seguimos bailando Seguimos, seguimos la ficha Y esto que dice ¡Eh! 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 Vamos mis amigos de la Flan 5 de Villa Primavera ¡Papá! ¡Exato! ¡Vamos los Bran 5 arriba! Para los amigos de la Mercedes Chicos de Cinta Noche ¡Vamos! ¡Claro que sí! Yo quiero que vaya la jubia Yo quiero que pase la banda Yo quiero que vaya la jubia Yo quiero que pase 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 la jubia José Sarapura y su señora Magdalena de las Lometas de parte de su hija Clau y Flora esta noche Seguimos en la pista El saludo para la chica de la Lometa cabezona para Ana Vero, Nancy Sene, Clau y Flora ¡Vamos, vamos, 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 vámonos! ¡Porque soy soltero, chato! ¡Y hago lo que quiero! Soy soltero, y hago lo que quiero 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 ¡Y ahora, chato! Los casaditos con el chiqui Y su nueva novia ¡Ajá! ¡Aremos amigos de la Mercedes, chica! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! Soy casado, me escapo cuando puedo Soy casado, me escapo cuando puedo Si me agarran, me agarran de los peros Si me agarran, me agarran de los peros Y todo haciendo palmas, y todo haciendo palmas ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! De esta manera comenzamos a despedirnos Simplemente gracias a todos los amigos Del Valle del Erma A toda la gente amiga de la canta De la canta del fantástico Yonara Gracias amigos, gracias Y comenzamos a despedirnos Pero si me agarran, todo el mundo Con las manos arriba, cabeza Y todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Ale amigo Colta! ¡Rosado de Erma! ¡Ale Sebastián Fernández, chato! ¡Feliz cumple! ¡Felicidades! ¡Jaja! ¡Billetera va a ganar, chato! ¡Con plata cualquiera me encontré! ¡Jaja! ¡Oye, qué sabor! ¡Mueva! 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 ¡Pero qué bonito! ¡Cabanito! ¡Cabanito! ¡Cabanito, chato! ¡Vamos con felle! ¡Aseguren! ¡El saludo cariñoso esta noche! ¡A el Ruevil! ¡Para la señora Martísta Vida Florista! ¡Listo Marino! ¡Nos despedimos! ¡Gracias! ¡Gracias fantástico Yonara! ¡A los amigos de la Francisco! ¡Gracias como siempre! ¡A toda la gente del campo ubicano! ¡Chau! 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 ¡Y no nos vamos a que regale el último CD de la noche, chato! ¡Con una aventura! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Regalamos el último CD de cabeza! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Chau! 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 ¡Se acabó! ¡Las palmas! 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 ¡Las palmas!